¡Valencia! 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 ¡Gracias! La verdad es que es un partido que nos deja malas sensaciones. Malas sensaciones porque no hemos estado cómodos en ningún momento del partido. Hemos iniciado, es verdad que nos han cedido campo, pero con la pelota hemos estado muy imprecisos. Luego, lógicamente, la pelota no circulaba a la velocidad que nos hubiese gustado, pero imprecisos, con poca fluidez en el juego, ellos estaban ordenados. Como la pelota iba lenta, a ellos les daba tiempo un poco a ir ocupando los espacios, a cerrar las líneas de pase. Y según han ido pasando los minutos, al final tú no estás fluido, a ti no te salen las cosas, estás lento. Ellos empiezan a sentirse más cómodos porque al final ven que a ti te está costando. Empiezan a encontrar espacios un poco a la espalda para hacer transiciones. Y luego en las acciones a balón para ellos notan que a nosotros, como nos está costando defenderlas, hay sensación de que pueden hacernos daño. Y así un poco llega, porque nos hemos ido diluyendo por esas emociones muchas veces, de ver que no te salen las cosas, que no encuentras a los adelantados, que ni con el golpeo a la espalda, ni con el jugón corto, que estás sufriendo porque no te encuentras. Y porque hemos ido empezando a perder pases, 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 a tener menos la pelota y entonces todavía estar más separados, con lo cual dábamos más espacio al rival y les permitíamos a ellos salir con cierto peligro y llegar a portería. Y producto de ellos son varias acciones a balón parado con la que se ponen por delante. En la segunda parte, hemos salido más de boca que de creernos que podíamos levantar el partido porque nos ha pasado un poco lo mismo, hemos salido un poco como si hubiera acabado la primera parte, sin la convicción necesaria para dar vuelta al resultado por esa incomodidad que nos estaba provocando. Estábamos intentando ver si podíamos encontrar espacios a las espaldas del 6 suyo o bien con caída de punta o bien con que viniera dentro el extremo. Pero bueno, y de ahí jugar hacia adelante. Yo creo que hemos tenido mejores llegadas con alguna acción clara de gol, pero bueno, al final el ir contra el marcador, el ir un poco contra el sistema nervioso porque al final se van acumulando las semanas donde cuando has jugado bien y has hecho buenos partidos no has conseguido resultado y cuando no te salen las cosas, o en partidos que perfectamente se pueden ir 0-0, pues te vas perdiendo. Entonces al final todo eso va pesando, es una losa y bueno, ellos han notado, han olido la sangre porque veían que nosotros no estábamos cómodos y que nos estábamos separando y que nos estaba costando tener la pelota y volver a las posiciones y han conseguido el 0-2. Hemos hecho el 1-2, hemos tenido opciones para empatar, pero bueno, ya digo que ha sido un poco más a ramalazos, sin continuidad, con mucha imprecisión, con mucha pérdida y bueno, en ningún momento hemos estado cómodos y la gente está bastante fastidiada porque en los últimos dos partidos no hemos competido al nivel que podemos competir y que hemos demostrado durante toda la temporada.